Oye, les quiero contar que estoy tan contenta de estar en este festival. Me he preparado tanto para estar a la altura de este festival. Más bien para estar a la altura de Carola de Moras. Que eso me preocupaba bastante más. Así que dije, voy a tener que ser más sexy de lo que yo ya soy. ¿Qué tanto, Fifi? Igual no me resultó. Pero yo tengo una teoría. Quizás, tal vez, la genética no me acompañó mucho. Porque yo pienso. A ver, a Marilyn Monroe, su lunar sexy le salió aquí cerca de la mejilla. A Cindy Crawford, su lunar sexy le salió aquí cerca de la boca. A mí mi lunar sexy me tenía que salir en los labios de la vagina. Y me salió con pelo. Ya, no lo voy a mostrar a no ser que sea sumamente necesario. Oye, para estar... Muchas gracias. Oye, para estar sexy hoy día del día de hoy, he inventado cosas nuevas. Probé cosas que nunca había imaginado probar en mi vida. La semana pasada me hice la depilación brasilera por primera vez en mi vida. Conchito madre, que duela, weá. Ni una gracia la encontré. Ni una gracia la encontré. Hasta que me fui. Porque cuando me fui, oye, el viento trae, weá. Oye, yo caminaba y decía, oh, qué rico el viento. Ay, pero qué rico. Es como andar con un aire acondicionado acá abajo. El único problema que tiene es que cómo uno le explica a las demás personas la cara de idiota que uno anda trayendo. Es una cosa que ya se lleva por interno. Pero por lo menos a mí, al otro día de hacerme la depilación brasilera, me salió un pelo. Que no es nada de agradable. Porque, ¿qué pasa cuando sale un pelo ahí en esa zona? Uno tiene que rascarse. Y no llegar y rascarse ahí, po. Yo he inventado cosas. Por ejemplo, yo inventé el baile sin música. Yo voy en la calle y digo, ah, yo bailo. Aunque no haya música, yo bailo. Si ya es demasiada la picazón, hay que hacer cosas más prácticas, más directas, cómo es rascarse el codo.